A los guapetones, capítulo 6, capítulo del demonio, el 6666, yo espero que no muera nadie Y nada, estoy triste, estoy muy triste porque como veis estoy grabando de seguido Y tengo muy reciente lo del Mioscarada, para vosotros pasará un día de por medio Que os dará tiempo a recuperaros o no, no lo sé, yo estoy muy deprimido Pero bueno, no pasa nada, hemos hecho un equipito bastante interesante Yo creo que Cristian si sobrevive estará para el siguiente gimnasio ya en un Gengar Problema, perderá el mutatipo, perderá el mutatipo, que eso es un problema Pero bueno, el equipito, como siempre, vale, mismo equipo, no hemos cambiado nada Porque literalmente he parado y he vuelto a empezar a grabar, o sea que Rayito, vale, Claudi, Simón, Cristian, Denha y Lapelos Ahora, vienen varias rutas, viene Snorla, viene la ruta de aquí Hoy tiene pinta, vienen las Megapiedras, cuidado Que creo que vienen las Megapiedras y creo que no tenemos ningún Pokémon Mega, ¿no? Bueno, Mega Gengar lo tenemos, cierto Mega Gengar Y poco más Y Mega Gengar Vamos a tirar la cañita, siempre hay que tirar la caña No molestar, pero hay que tirar la caña para ver que sale Y en Pokémon también Eh... no pica, vale, pues nada Eh... caña pesca Ha picado, por favor, primer Pokémon de ruta Electabuzz ¡Guau! ¡Guau! Vale, me mola, me mola bastante, eh Y ahora sí, ¿no? No tenemos Super Balls, hay que ir a comprar ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú, eh! Esto es tocho Le vamos a poner Poech Le vamos a poner Poech ¿Quieres añadir a Poech? No Pero necesito saber Necesito saber A qué nivel evolucionas, eh Si me queda por ahí alguna rutilla que haya dicho Esta no lo hago Lo hago después ¡Audino! Joder, de verdad, tío Vale A ver, Audino, salvo que tenga Una habilidad tocha Pues... la vamos a poner María Pues... a... aria Eh... No, 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 no quiero, no quiero Quería mirar los datos, pero bueno Audino está ahí, vale El Snorla un Audino Ha cambiado, ¿no? Eh... pero había como una especie... Eso, eso Esto es lo que yo quería Vale, hay Pokémon de ruta Hay Pokémon de ruta aquí En la hierba Una pila, vale Pues... pues vamos allá Primer Pokémon de ruta Oye ¿Me van a sacar todos los bichos malos? Telita Vamos a ponerle Siu Ya sabéis por qué ¿Quieres añadirle a Siu? Eh... no No, la verdad No me apetece Eh... Hombre Eh... aquí hay un objeto Cuidado que ahora viene... eh... Agatha, eh Llegué que combatí contra ella Y... viene Tocho, eh Vamos a curar por aquí Eh... nivel máximo Tenemos que estar 49 Vale, vamos a evolucionar Gengar Y... a ver qué habilidad viene, tío Va a perder muda, tipo Es un problema... gordo Tiene... bueno, tiene espanto A ver, no está mal Porque obviamente Baja... eh... el ataque especial Y ya de por sí que entre Gengar Y que su oponente tenga el ataque especial bajado Pues no está mal Voy a ver a ataques Eh... a ver si... del Gengar Que ha evolucionado Y vamos a ver si el Gengar puede... Al... Espora Bueno... Eh... Te voy a quitar el gigadrenado Porque lo tengo ya con la planta Y... ahí está Viene Gery, pero que Gery no es Viene Agatha y dice Oye, que tengo que tú eres tonto Y ya está ¿Sabes? Y hay pelea Contra ella Eh... a ver Agatha Eh... tengo un problema contigo Que es que te quiero No, hombre Eh... una gran mil Eh... quiero... Que no me destroces Por favor Pero quiero el Mega Aro Entonces... Creo que solo me saca 3 Pokémon O es cosa mía Vale, más PS Vamos... sí, sí Vamos a darle, vamos a darle Si es que tampoco hay mucho más Pile o One Vale, Pile o One Vale, pero vamos bien, ¿no? Sí, está al 40 Joder, que poquito quitamos No ¿Por qué quitamos tan poco? Hostia, a ver No te estoy pidiendo Que quites una barbaridad Pero... Electros Todo esto, eh Vamos con Claudio y brillo mágico Hostia, Electro... Esto hecho, eh Plancha vol... Vale, se baja ataque Y se cae Perfecto Y Simón Hostia, es que es plancha voltaica Claro, plancha voltaica más... Buah, chaval Más el staff, eh ¿Qué hablas? Vale, vamos con Cristian Vamos a probar a Cristian Espanto, vale Que tampoco es pora Buah, es que esto... Ya está, ya está O sea, es que Gengar Va a ser más rápido que el... 80, 90% De los Pokémon Tiras un Spore Y lo duermes Salvo que sea planta Y bueno, tengo el Mega Brazal Ya lo tenemos, señores Ya, y nos da la Venusaurita Y la Cestilita Vale Ah, mira Eso lo he añadido Porque la... Solo nos daban una Nos daban la Venusaurita Claro, ahora está random Por si te ha tocado Vale, pues... A ver Nos podemos encontrar ya Mega Piedras O podemos ir a por lo que son Las Mega Piedras A partir de ahora Y esto es nueva ruta, ¿no? La ruta de las rimas, señores La ruta de... La que me crece... O en colon... O en colonia Vale Agua fría Pero ¿por qué quitamos tan poco? Bomba... Mira, no me ha metido el crítico Con el Picotaladro Y me lo mete con... Con el Bomba Germen Es que me han dado huevo, ¿eh? Colmillo Veneno Buah A ver Si es verdad que son los Pokémon defensivos Un poco vamos a... A pedir mucho, pero... Mood Bray Mood Bray en la evolución Ya No Eso Hostia, es que... Con Danza Dragón Cuidado Es que me he rayado Porque digo, tío Estamos al 42 Un Mood Bray No tiene sentido Pero sí, sí Puede ser, puede ser Vale, pues señores Pokémon de ruta De la ruta De la que me crece No cuento Pero Mosa Déjame huir, por favor Pero Mosa Déjame huir, por favor ¡Pero Mosa! Vamos con Claudi Solrock Aquí no recibe ningún bosteo, ¿no? Vale, gracias Gracias Vale, y a este le vamos a poner Soledad No, no quiero Eh... Guau Guau ¿Estamos curados? No, no estamos curados Oh, que vial Eh... Esta es misma ruta ¿No? Esta es la misma ruta, ¿no? Ah, no Ruta 14 No es la misma Pues Hierba única Vale No sale nada Por aquí Por aquí, ¿qué? No tenemos piedra noche, eh No, escudo Bueno, vale Escudo rea, venga Me parece bien Brillo mágico Piedra noche, cuidado, eh Arremetida Cuidado Se baja Vale, creo que no lo mato, ¿no? Vale Ignosis Vale Bien 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 A este lo vamos a llamar Nacho Que además Eh... No Está ahí siempre y demás Y lo... Hostias Cuidado Y estamos dormidos Vale, vamos con Cristian Siempre está por ahí O sea, que perfecto Tío, vaya a la rutita esta, eh Togue de Maru Togue de Maru ¿Qué te hago? Viento haciago, te afecta Basta, guardia, vale Hostia, 44, eh Cuidado Cuidado con el... Hombre, viento haciago Si nos conseguimos botear Cuidado, eh Ahí está Es que si nos conseguimos botear Cuidado Quilava Denja con... Agua fría Confusión Nada Vale Cormillo Cuidado Me paraliza Tío Es que banda huevos A ver Aquí están las megapiedras Aquí me puedo yo comprar Y... Y espérate Creo que aquí había un objeto, ¿no? Sí, efectivamente Mineral evolutivo Bueno Bueno, ¿no? Si encontramos un... Un Porygon 2 Si encontramos un Porygon 2 Cuidadito Porque tenemos el Onda Tóxica Y el Onda Tóxica a Simón no le va a afectar Pero a los otros dos sí A los Momola y a Mongus Onda Tóxica Y botezo a la Mongus Tú me estás vacilando Tú me estás vacilando Vale, tiene lo de la piel férica, ¿eh? Tiene lo de la piel férica Vale, pues Claudio Y Simón por rayito Tiene lo de la piel férica Dios, la piña que me ha metido, ¿eh? Hostia, ahí ese Oye, 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 oye Oye, oye, oye Respiro Me meto un respiro Y brillo mágico Dios de mi vida ¿Cómo pega? Vale Brillo mágico Espérate Sí, brillo mágico 5, corte, lo mata No, es que no lo va a matar Respiro otra vez Respiro, respiro No me rayo la cabeza Me mete crítico, tío Manda huevo, ¿eh? Manda huevo, tío Se despierta Cambia Hostia, el problema ¿A quién meto? Denja Bueno, denja con espanto Y le baja un ataque especial Brillo mágico Me ha quitado un poquito Vale, ácido mágico Vale, pero aguantamos Aguantamos Vale, otro brillo mágico ¿Meto un giga drenado aquí O me quito al... No, me voy a quitar... Sí, voy a ir con el hunter Vale, recupero Brillo mágico Se queda uno Amongus Kai Perfecto Ácido málico Nada Y un onda vacío Tío Los combates doble Están muy guapos Todo lo que queráis No, no Me habrá curado, ¿no? Hostia, menos mal Hostia, menos mal Metan Tiene un metan Qué sucio Vale Podemos seguir realmente Ah, con la pelo Le metemos un llama azul Vale, aguantamos bien Muy buena Metan Tangela Oye, pues Qué más rápido ¿Por qué eres más rápido? Por la cara Y... Hostia, Runericus Tierra fantasma, ¿no? Era Pues... Voy a ir con Denha Porque así Te meto aguas frías Vale Cabezazo zen Aguantas De locos De locos De locos De locos No te metas Hiperpotis Pedazo de guarro Giga drenado Muy buena No Enro... Vale, enroque Giga drenado Hermano, estás retrasando Lo inevitable Te estás gastando objetos Para nada A tomar por culo Electropunzada No Porque pegas por especial, tío Me duele, eh Electropunzada Porque es muy buen ataque Pero... No nos merece la pena Vale, pues Hasta luego, Maricarmen Eh... Descansamos aquí Que tampoco nos va a ser Mucho historia Pero bueno Ultra bola Vale Yo haría en la zona safari Tres pokémons ¿Por qué digo tres? Porque es como lo hicimos En el torneo Los que no lo visteis Pues bueno Lo tenéis ahí subido El torneo de la ñel Que hicimos Que ganamos, por cierto Eh... Desde aquí un saludo A Klaus Y a Celti Que fueron los que me invitaron Y demás Eh... Entonces En la zona safari Había que capturar A tres pokémons De los cuales Si te salías De la zona safari Una vez entras Eh... Pues lo que hayas capturado Como si capturas cero Pero si entras en la zona safari Tres pokémons Entonces Yo creo que lo vamos a hacer así ¿Vale? Vamos así Porque así Eh... Vamos a tener Pues oye Ese... Nos vamos a llevar 40 No Vamos a llevarnos más Y vamos a capturar Tres pokémons ¿Vale? En el caso de ellos Eran tres que quisiéramos ¿Vale? En el caso mío Los tres primeros Aquí hay ruta A Vivar Pues vamos con la ruta Vamos con la ruta Y ahora entramos Zona safari Señores Rotita que vámonos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Así que fuera Siguiente 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 Mi inicial del dual lock Ja ja Mi inicial del dual lock A ver Ya lo hemos obtenido En el dual lock Y era un tanque De la hostia Duérmete mejor La cosa es que Hostia Es que es muy buen tanque De hecho es Lo vamos a llamar Eh Lo vamos a llamar Lucky En honor al locky lock ¿Cabe el locky lock? Lo vamos a llamar Locky lock Si no habéis visto El locky lock Y con su bi El dual lock Hicimos con él Verlo Lo tenéis todo subido Todos los capítulos Tanto en mi canal Como en el suyo ¿Vale? Que ya los hemos hecho públicos Y yo La polla O sea Y preparado para lo que viene O sea Pero Pero de loco Y este fue el inicial Solo os digo eso No os quiero deciros más Para que no spoileéis Mucho más Eh Vale No Tiene mega Por lo menos Tiene mega No podemos dormirlo Eso sí A ver que tiene Danza pétalo Vale Está enrollado En el danza pétalo Así que Está confuso Vamos a cambiar ¿Quién no le afecta El danza pétalo? A la pelos ¿No? O si lo hace otra vez Se confunde ¿Vale? Está confuso Y en rojo A vos más no Si llega Necesita Que se confunda Tres veces Seguía Un líder De gimnasio No se confunde Ni una A tomar por culo Primer pokémon Ya no nos sirve Vale Tenemos real plata Trevenan Vale Trevenan me mola Eh Trevenan me mola De hecho Lo tuvimos Coño Lo tuvimos en el dual Vale Gancho alto No me acuerdo Cómo se llamaba Nuestro Trevenan Tío del dual Pero Pero lo Lo metimos Tío Con el hecho Vale Pues Lo vamos a llamar Alba Vamos a llamar Alba Eh ¿Quieres añadirlo? No Pero no es malo No es para nada Mal pokémon Nos ha salido más No Pero bueno Y Trevenan Nos queda uno ¿No? Nos queda uno El último Oye Nos han salido Los tres plantas Pero ¿Por qué? Vale Pues ya está Pues ya está Pues a ti Lo vamos a llamar Haweling Y No No te voy a añadir A ver Sin más ¿No? Vale Tú me das Sur Que no me vas a dar Sur Me da una valla Vaya puta mierda También se usa Pazucar los mar Aunque también Las seis medallas Vale Hostia Don Prodigio Está aquí No lo sabía Vale Vale Hostia Claro Ya decía yo ¿Qué se me había olvidado? Ah no El Don Prodigio ya lo hicimos No No se me ha olvidado Aquí hay un Don Prodigio Pues Aquí hay un Don Prodigio ¿Y qué coño hay? Ah Para intercambiar ¿No? Eh Vale Hay un PC A ver Sí Piano Por favor Sonido de piano Es bastante bueno Mister Rain Mister Rain No va a ser Pero Mosa Pero Mosa Vale Pues tenemos una captura extra Señores Vale Lo hacemos aquí Y ya está Señores El Pokémon de la ruta Joder Mira que tenemos Pokémon Bueno Pues todos los tenemos Glalie Vale Tiene la aguilita ¿Eh? Travol Vale Bien Vale pues a este lo vamos a llamar Armando Lo vamos a llamar Bueno Arman Mejor dicho Arman Vámonos A que nos dé la lente Toma Tu anillo de compromiso Y listo Y listo Y ya nos vamos Para Vale Lente la verdad Eh Aquí Tenemos que usarla Lente la verdad Pluma Intelecto Bueno Sin más Vale pues señores Vamos a hacer Gimnasio Y Iría del tirón El problema es que no me acuerdo De A ver El mejor compañero de un ninja Es su discreción Y además tenemos la onda tóxica Y es por eso O sea que Vale ¿Quién es mejor que Su discreción? ¿Quién puede derrotar a un ninja? Esta es la que no me sé El orgullo propio Yo creo que el orgullo propio ¿No? Si porque Otro ninja Su señor Y que es lo primero Eh Su punto débil No está mal Dos de tres Ah Hemos fallado A esto Un Pokémon ha sido envenenado Me cago en tu puta madre ¿Quién ha sido envenenado? Briona y Silio Me ha envenenado Cristian Oye Eso no vale Vale Onda tóxica Y Lariat No los he subido de nivel Soy su normal No los he subido de nivel Y no he guardado Ruina 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 gordísima Dan sacado Tío No me lo puedo creer Estallido Menos mal que está a mitad de vida Oye No esperamos los dos Oye 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 Vale Vamos a tener que tirar Hiperpotty Tóxico Se la ha devuelto El tóxico Perfecto Tú no te vayas a pegar ¿Para qué? ¿Para qué te vas a pegar? Vale Gigadrenado Y Y Corbillo veneno Potty máxima Y no lo mata Y me pego Tócate Vale Otro gigadrenado Pero esta vez aquí No 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 Hay que Hay que intentar Arxilio Y tirar Arxilio Utiliza Potty Eso estaba clarísimo Vale Perfecto Así recuperamos vida Oye Podrías Digo yo Digo yo Oye 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 Pero Pero Que vergüenza Esta Vale Y ahora Un brillo mágico Y me utiliza una Potty Oye Pero que vergüenza Esta que se ha confundido Siete veces Que atacaba después Que ellos Vale Brillo no le falta nada Frostlass Cuidado Cuidado Que puede tener Cosa tocha Y yo me meto un Sint Comba Lodo Vale Vale Briones Fuera Hay que cambiar Lumino Hay que cambiar A la Pelos Pero ya Vale Denha Entra Denha Y metemos Un lariajo Oscuro El frontlass Bajamos Ataque especial Perfecto Aguantamos Envenenado Oye 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 Donde va el mordisco Donde va el mordisco Es el último que le queda Buah Cambio Claudi 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 Eh Bostezo Enfado Escudo real Y Cormillo Veneno Dormido Perfecto Brillo mágico No Y Lariat Ve quitándole Ahí está Crítico Vale Otro brillo mágico Ya Dios Que puñetera Tensión Hermano Medalla Alma Vale Guau Y nos da bomba Lodo Nos da bomba Lodo Chapa robusta Vale Chapa espíritu Todo lo que queráis Buah Chaval Loco 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 A ver Si es verdad Que hemos tenido Estos tres Que han aguantado Bastante bien Bueno Lo de Simón Ha sido Pues señores Tenemos ruletitas Tenemos ruletitas Y tenemos la opción De Eh Y sin los niveles Subidos De que nos salga Otra cosita Rica Por favor Vamos allá Pokémon 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 De ruta Pokémon extra Que lo vamos a hacer En esta ciudad La vamos a hacer En esta ciudad Vámonos Vámonos Por favor Algo bueno Por favor Algo Oye A ver Evoluciona Bearder Bearder No está mal Pues Le vamos a poner Ir a game Le vamos a poner Ir a game Eh Ya está Y finiquitado Pues Eh Pues nada más ¿No? No El paseo de bici Pero aquí hay cosas Vaya cidra Vale Espérate que aquí Quiero Quiero explorarla primero Aquí si sale un Pokémon Pues primero de ruta Eso tenedlo claro Pero si estaban mirando Para allá Pero si estaban mirando Para allá Que vergüenza Deja Cuidado que ya Se están acabando Los Los pokés Mierdecillas Hostia Tiene La habilidad Del que creo Oye pues Ni tan mal No vayas a congelar Te mato Vamos Y la aguanta tío Que flipante Vale Fuera Tienen la habilidad Del quecho Vale Los garganakes No están mal No están mal Vale Tu Primero de ruta Ibisur Ven a saurita Señores Señores Ven a saurita Señores Tenemos un Ibisur Bueno Tenemos un Venusur Planta veneno Tío Dios Este le vamos a poner Aslan Aslan le vamos a poner Mote Hemos sacado A este pedazo De tochísimo O sea Le Le cambió a la naturaleza Vale Porque venía malo En ataque especial Pero creo que merece la pena Porque vas una mega Y demás Y bueno Como las mentas Creo que podemos comprarlas Si mal no recuerdo No pasa nada Vale Entonces En ese sentido Creo que merece la pena Gastarse una menta Está rotísimo O sea Mira los ataques Gigadrenado Tóxico Amplificado Bomba Lodo No tiene sentido Mega Y demás Yo personalmente Vale Personalmente Creo que el que tiene que salir Es Tangela Ponerme en los comentarios Que cambios veis en el equipo Vale Si os mola uno o otro A ver como Como lo hacemos Pero oye Está quedando buen equipo Está quedando muy chulo Tenemos nuestra primera mega Y señores Como siempre digo Suscripción Liqueazo Comentario para los motes Os quiero un montón Me lo estoy pasando de puta madre En esta serie Espero durar bastante De momento No ha muerto hoy Hoy no ha muerto nadie No Hoy no ha muerto nadie Y nos vemos en la siguiente Señores Descansad Sé bueno Y nos vemos en el capítulo 7 Puede ser Capítulo 7 Besos enormes Guapetones